Mira en tu interior y ve esos colores que llenan tu alma de buenos amores Mira tu mente que estará iluminada por experiencias nuevas que llegarán a riadas No tiene necesidad alguna de hacerte pequeño y poca cosa Ya ves cuando nace una flor es pequeña pero se hace grande al amor A veces te veo desanimada con los ojos muy tristes de madrugada Sé que es difícil levantar el ánimo en un mundo lleno de amargos desánimos Mira en tu interior y ve esos colores que llenan tu alma de buenos amores Mira tu mente que estará iluminada por experiencias nuevas que llegarán a riadas Hermosos son los colores que nos salvan de los momentos tristes en el alma Las grandes luces que esconden el alma te ayudarán a ser feliz y mantener la calma No abandones esa sonrisa hermosa Que hace que la vida sea más soportable Que hace que te iluminen los sentimientos Que hace que nunca perdamos el aliento No tienes necesidad alguna de hacerte pequeño y poca cosa Ya ves cuando nace una flor es pequeña pero se hace grande al amor Mira en tu interior y ve esos colores que llenan tu alma de buenos amores Mira tu mente que estará iluminada por experiencias nuevas que llegarán a riadas Mira tu mente que llegarán a riadas